Nosotros queríamos agradecer públicamente al municipio de Punta del Este, a los señores concejales y al alcalde, al señor Martín Laventure, por habernos cedido este espacio para poder continuar trabajando y así de esa manera continuar con todo esto que es tan lindo como las antigüedades y conformar un lindo mercado de pulgas. Y bueno, también queremos decir que esto no va a quedar así, que en el futuro se va a conformar un mercado acorde a Punta del Este. Y muchas gracias a todos. ¿Aproximadamente cuántas personas forman parte de este municipio? Y en estos momentos somos seis familias, seis familias que formamos parte del mercado de pulgas, pero vamos a anexar también a los amigos que ya estaban acá en este predio antes. Aparte gusta mucho a los turistas toda la parte de cosas antiguas, de cosas viejas, curiosidades, entonces a esos les gusta mucho y se distraen y tienen otro lugar como para salir a pasear. Y gracias a las puertas que nos abrieron en el municipio de Punta del Este, conseguimos esto y estamos muy contentos.